Bueno, vamos a agradecer ahora la labor de las hermanitas de los ancianos desamparados de Trujillo... ...que acaban de recibir tras 125 años ayudando a los demás... ...el título de hijas adoptivas de la ciudad trujillana... ...allí nos vamos José, muy buenas tardes... ...gracias a ellas, los abuelos, las abuelas... ...pueden hacer muchísimas actividades en su día a día, ¿verdad? Pues sí, Juan Pedro, en esta especial residencia... ...hacen absolutamente de todo, desde terapia, desde manualidades, gimnasia... ...y también punto y ganchillo, como tenemos aquí... ...a María Juana, a Isabel y también a María Luisa... ...y es que le he dicho que con el frío que hace... ...me hagan un abriguito, me hagan una rebeca, buenas tardes... ...buenas tardes... ...pero, ¿cómo lo pasáis aquí? Nosotros aquí lo pasamos bien... ...ah, estamos acostumbrando... Pero vamos a decir la verdad, Extremadura, ¿qué está haciendo usted? Estoy haciendo, pues, un chaleco para la madre... ...un chaleco para la madre superiora... ...fijaos si quieren a las monjas, a las hermanas... ...que les hacen su chaleco, ¿verdad? Los quieren ustedes mucho, ¿no? Sí, claro que sí... Y es que merecen, merecen ese cuadro... ...que estamos ya viendo ahí... ...hijas adoptivas de la ciudad de Trujillo... ...que se les ha entregado desde la mitomita hace muy poquito... ...son Margarita, buenas tardes... Buenas tardes... ¿Qué sentiste cuando os entregaron este premio, este reconocimiento? Pues mucha emoción, porque era una cosa para la casa... ...para la congregación, porque todas somos congregación... ...y claro, pues sí, fue un detalle muy bonito... ...esta congregación se creó hace ya 125 años... ...no, la congregación lleva más... ...¿leva más? ...más... ...pero vosotras habéis cumplido 125, ¿no? Hace poco... ...nosotras aquí en Trujillo llevamos 125 años en Trujillo... ...pero tenemos más casas... ...y tenemos muchas más... ...hay ciento y pico de casas en España... ...y en el extranjero 85, parece que son... Y ya estamos viendo eso Margarita... ...que aquí los abuelos se lo pasan muy bien... ...y todas estas actividades les vienen genial para sentirse vivos... ...sí, sí, sí, sí... ¿Qué están haciendo ahora mismo? Trabajos manuales, cada una está haciendo sus manualidades... ...las que saben bien... ...las que no lo buscan, ¿sabes? ...verá que ya lo preparó... Ahí está, ya lo preparó, sí señor... ...y se entretienen mucho haciendo todas estas actividades... ...como bien digo, Juan Pedro... ...y os voy a presentar también a la hermana Sor Isabel... ...buenas tardes... Buenas tardes... Bueno, la verdad que se lo pasan genial con vosotras... ...y ya he visto que os hacen hasta regalitos... ...me ha dicho ahí que estabas haciendo un jersey de punto, ¿no? Ah, sí, sí, un jersey, calcetines y bufantes... ...todo lo que haga falta... ...para parar el frío... Pero como bien digo, hacen otras actividades, ¿no? Gimnasia y muchas más... Sí, sí, y luego también pasean mucho... ...por la mañana y por las tardes, por los pasillos... ...y muy bien, ¿sabes? Le gusta mucho... Un momentito, que me quieren preguntar para ti... ¿Y cuántos mayores hay en la residencia ahora mismo? Bueno, me preguntan desde Plató... ...¿cuántos ancianos tenéis al final... ...tienes aquí ahora mismo en el Lapsil? Aquí, mujeres, mujeres hay 31... ¿31? Sí, en esta zona... ...luego hay otra parte que es de enfermería... ...que son 40... ...que son las que están más delicadas... ...lo que no veo ningún hombre, ¿no? Sí, es otra sección... ...que esto está partido por sesiones... ...entonces aquí las mujeres y los hombres están en otro lado... ...pero muy bien. Bueno, esto les sirve también mucho para la memoria... ...esta actividad que están haciendo ahora mismo. Sí, sí, además que les encanta, ¿sabes? Que enseguida, en cuanto les avisamos... ...vienen todas corriendo... ...dice, cada una sabe su sitio... ...y ya más o menos conoce también las actividades... ...y ahí van cada día recordándolas. Ya lo estáis viendo el gran trabajo que hacen... ...las hermanas de los ancianos desamparados aquí en Trujillo... ...yo quería también presentaros a María... ...que la tenemos aquí en plenación, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿qué tal lo pasa usted aquí con las hermanas? Muy bien, muy bien. Muy a gustito estoy, me encuentro muy a gusto. Las cuidas genial, ¿no? Está muy bien, desde que llegué estoy muy a gusto, muy a gusto. Entonces se merece lo de serías adoptivas de aquí de Trujillo, ¿no? Bueno, lo que usted diga, sí. Lo que usted diga, dice sí. Bueno, Juan Pedro, que yo me voy a quedar aquí... ...con estas ancianas de Trujillo, con estas abuelas... ...ayudándolas un poquito aquí en esta terapia... ...y pues ensalzando esta labor de las hermanas... ...de los ancianos desamparados de aquí de Trujillo. Ya sabéis, 125 años aquí en la localidad... ...y se han ganado eso de ser hijas adoptivas de Trujillo.